Ese es su tema, se llama El Último El Último Adiós Escucha El Poderoso, El Movimiento TV El Poderoso, El Movimiento TV Tema para Mejado y Pitufí Que nos acompaña Ese es el tema Los niños Casanova Y su amor Liliana Y este tema quiero que se lo dediques Aquella mujer o aquel hombre Al cual le tuviste que decir Adiós El Último Adiós De amor Escucha Tema nuevo Para mi Ferrari Que viene bien guapo De parte de mi DJ Amor famoso Nadie los podrá separar Menos sin ropa Sabroso Vámonos a la cumbia papá Sabroso Y este es el estilo y el sabor ¿Qué sabor? Cumbia Cumbia Sabroso Y este es un éxito más De infamoso Y todos los infamosos del barrio En guerrero y el sabor Amor 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 Con quien Sabroso Sabroso Cumbia Esta noche Mueres el sol en una pero todo Te cambiamos una Mi amorcito padre La bala desde Huancocito, Puebla Después de poderoso te ve Amor, 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 amor Y este es el destino y el sabor Ya llegaron los chamacos de la 24 La fuerza volando Contigo de corazón famoso Y este es el infamaz de mi famoso Ficco Y todos los infamosos del barrio Pincero y Nueva York Escuchemos el cepito Hicemos de mi cosito Se vienen a reportar mis y locos He tenido yo desde el chavalón Yo voy mi cabeza pa' mi compa Que crecimos en 666 Hoy se habla contigo Sabroso Esta noche Ya llegó la bala más odiada y criticada Que te pido sorrere la bala de Guamanda, Tlaxcala Son hijas, Katy y el David Y el linchita, Memo y amarillo Ya es el pollo Su pequeño hijo Adicto a su papá famoso Sabrazo Sabrazo Andan a bailar, famoso Ya que no me he dejado yo más de mi seco Hasta morir con el famoso sin señor Sabor Ah mira pero que sabor Fabián El famoso es novia Sin los villanos del sabor En New Jersey La chamaca de la capilla Auténticos originales El famoso 666 El dulce, mandoncito y el carita es burra Corrita, gato, Luquis, copia y el famoso Pocoyo Y se cuenta La chamaca fantasmera Y las malditas chamacas de la capilla Hoy diciendo la perita y la bombón Cholita y la famosa nena Y hoy es la maldita chicoteca El barriojito Con quien Un trago Para mi pequeña Michelle Famosos a los vecinos Esta es la famosa sensei Sabroso Este no cha ya llegó Club traviesos Las ruedas del sabor Para el lato azul de la Daniela Y tuya Charme y el balda Y la famosa Michelle de Chato Moreno, Pasha y el Colote y el Chabelo Chamaquita en el barriojito 96 La rueda del sabor Llegar a un motorolo El insombozo duerdero Y su pequeña Noemí Y los insombozos del barrio Sabroso El poderoso El movimiento de ver El poderoso es un movimiento de ver ¡Muy bien! El 1666 con ti ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sabroso, papá! ¡Échame sabor, siempre juntos, siempre unidos! ¡Siempre amigos mexicanos, oye, y siempre mexicanos! ¡Nuevo Morrito, nueve, seis! ¡Toda la banda de Santa Cruz, bocitos para saludar al Jera! ¡Esta noche es para Tucha! ¡Ese es el suyo, el muñeco, el conejito! ¡Pamazo, el chamanguito y la banda! ¡Videofilmaciones con la punto ocho! ¡Contigo! ¡Sabroso! ¡Felicioso! ¡Suéltelo, papá! ¿Qué? 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 ¡Casa ni nada más! ¡Esta noche los quinteros de la gente! ¡El pechón del mami y el costal del cielo, Lalo! ¡Rampocito, chicharrón y guío, pate por siete! ¡Paramán y de la mami en cuantos! ¡Hasta los ángeles calentón! ¡Paramón, oye, chichón y la conquista solidera te ven! ¿Con quién? ¡Pamazo, papá! ¡Un saludo para mi hermosa Jazmín! ¡Esta noche con famosa de corazón! ¡Gracias! ¡Paramán y de su nena jazz! ¡Amor, amor, amor! ¡Esta coca, chacolí, chamacos de la plazuela! ¡Guamacla! ¡Que los salude, mi vieja! ¡Cumbia! ¡Sabor, amamos, amor! ¡Sabor! ¡Este tema para mi copa el Crensín! ¡Hasta no ganes unos aceites contigo! ¡Este punto de sonido le decimos! ¡Oye, famoso! ¡Pamá, mejor que le dimos! ¡Aunque se critiquen y critiquen y nunca decaímos! ¡Ya llegó el mercado Chobas! ¡Oye, siempre con famosa de ajemán de aquí en... ¡Sabor! 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 ¡Escúchala! ¡Ya llegaron niños Casanova, Máximo Cerdán! ¡Esa hora que nos vamos a ver en el Crensín! ¡El Rookie Nueva York! ¡Ya estamos aquí! ¡Este trama Laura Mance! ¡Una Gallo, Jasper, Soblas, Máximo Cerdán! ¡Vaya, Fantasma! ¡La Habana de San Josecito, Chiapa! ¡Solideros a gritos de Yerra TV! ¡Solideros activos de medio poderoso! ¡Para yo y el túnel y el famoso Flapas! ¡Hoy contigo! ¡La Sabana Pumbia, papá! ¡La agradece de ser reseños de morritos! ¡96! ¡Chamaquita Santa Cruz, bocitos, el muñeco y el rifado! ¡Hoy contigo! ¡Solideros a gritos de Yerra TV! ¡Esta noche, Laura! ¡El Barrio Fantasma! ¡Regálale famosazo! ¡A la sección de este ciudadano! ¡Y Sabón! ¡Ya llegó la banda más famosa como el Gomozo! ¡Y tú no se pensaba! 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 ¡Para el Zapacachas, el pañe de Púas! ¡Estoy contigo! ¡Solideros a gritos de Yerra TV! ¡Esta noche, desde Isteco, trabaja, negro, trabaja! ¡Y sal vuelta! ¡Oye, y siempre el vengador te conviene! ¡Ya se va la cumbia! ¡Oye, no es agua, tampoco llena, es el bolsa ni los chopes! ¡Acá ven los camoches! ¡En los cuidados desde el cielo hasta la Zeta! ¡Méximo a cerrar! ¡E-E-E-E-E! ¡El Poderoso en Movimiento TV! ¡Aquita, Quinto! ¡Los Morritos 9C! ¡Santa Cruz Positos! ¡Don el barrio de Sacuditas Tadeo! ¡El famoso Liz! ¡Y su chiflido de corazón! ¡Toda la banda que nos acompaña! ¡Esta noche, tema nuevo! ¡Disco estreno! ¡Vamos a continuar, mis amigos! ¡Gracias a Begado que hoy nos acompaña! ¡Sí, señor! ¡En esta ocasión! ¡Súper! ¡Especial! ¡Vamos a continuar, sí, señor!